Mira quién está aquí, mis metadona. ¿Cómo te pasas, Ángela? Qué pena esta chica, con lo bonita que era que tenía todo el barrio, loco, y ahora mira. Hola, Gloria. Hola, chica. ¿Puedo pasar al baño? Está estropeado. Es solo un momento. Vete a donde José, mejor. Ya he ido, pero lo tienes estropeado también. Hola, calle. Qué guapa estás, tía. ¿Qué tal la mañana? Ahí va, me he hecho ya unos servicios. Anda, Gloria, déjame pasar, por favor. No puedo. Joder, Gloria, que no te lo voy a manchar ni nada. Que está roto. Hola, chica. Gloria, ¿dejame pasar al baño? Anda. Sigue roto, bonita. Es solo un momento. Que está roto. Joder, Gloria, que no te lo voy a manchar ni nada. Vente a casa, si quieres. Yo voy para allá. Qué guay. Hasta luego. Hasta luego. 30, mi amor. En Hotel 30. ¿Cómo no? No, mi amor, 30. No te vas a olvidar, ya verás. Vas a querer ser mi novio. Dime, mi amor. Bueno, pues, chao, mi amor. ¿Quién es Zulema? ¿Quién es Zulema? Que dice calle que te diga que tienes que ir donde está ella porque es muy urgente. Y que no te entretenga en nada. En la esquina está. ¿Te pasa algo? A mí solo me ha dicho que te diga eso. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal qué? ¿Qué tal el chico? ¿Cómo te he visto con él? Quería saber si estabas bien. ¿Tú estás bien? ¿Qué tal el chico? Normal. ¿Vienes a casa? Vamos a baño porque de gloria está roto. Menos mal que no estabas, ¿no? Hostia, ¿verdad? Menos mal que no estabas. Si no llegase por la calle te colocan. ¿O sabías, no? ¿O sabías si me has enviado a esta? ¿A quién? Han sido estas que les han llamado. Una, Ángela, que no trabaja y dice que se lo quitáis vosotras. ¿Cómo son tan hija puta? Yo ya le he dicho, pero no me hace caso. Y que no os dejas de puta, Azule. Es lo que hay. Es lo que hay para ustedes. Eso a mí no me sirve. Tú también intenta entenderla a ella. Antes trabajaba un montón y ahora mira. ¿Por qué me has avisado a mí entonces? ¿Yo no le quito el trabajo? Porque tú eres mi amiga. Entonces, ¿por qué no has venido tú a avisarme? Dime que en la salva se queja. Esa es la hostia esta. ¿La tenía en cada llevado? ¿Cómo andas? Muy guay. Como un chavalito, ¿sabes? Que nos hemos hecho novio. Qué suerte. ¿Y de dónde lo has sacado? De lo de la meta. Es total. Me coge de la mano y todo. Y me llama Cielito. Primera vez casi le he suelto una hostia, pero ahora, mira, ¿cómo que me ha acostumbrado? ¿Sabes qué es lo único que me da un poco de pena? Que no me haya conocido antes, cuando estaba entera. Porque yo estaba muy buena, tío. Muy buena. Y mira, pues eso se lo ha perdido. Bueno, la culpa es suya. Que hubiera llegado antes. ¿Qué hubiera llegado antes? Te voy a decir. Ahí te lo dejo. Ah, y el servicio, que os ha quedado perfecto. Qué guay. Mira la hora, José, hostia. Estaba un año roto. Bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias.